La Biblia La Biblia Si la serena licencia me tapa Ya salió de la mar Si la serena licencia me tapa Ya salió de la mar 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 Con un destino del cielo Ya salió de la mar Con un destino del cielo Ya salió de la mar Entre la mar y la arena Entre la mar y la arena Con un destino del cielo Ya salió de la mar Entre la mar Con un destino del cielo Ya salió de la mar Ya salió de la mar Con un destino del cielo Ya salió de la mar Con un destino del cielo Ya salió de la mar Con un destino del cielo Ya salió de la mar Con un destino del cielo Con un destino del cielo Ya salió de la mar Con un destino del cielo Con un destino del cielo Ya salió de la mar Se suponga Con un destino de la mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!